¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos Y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador Aparte de eso, por supuesto, ¿Cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos Como se los digo siempre, como se los deseo siempre Y en verdad, espero sea así y la estén pasando genial amigos Que la estén pasando súper súper bien Porque miren, el día de hoy continuamos con la grandiosa serie de videos de subcuentas chicos Ya saben, serie que consiste en jugar cuentas de suscriptores Así como casi se escucha amigos El día de hoy estamos en la cuenta del amigo Hiro Hamada o Jero Hamada chicos Que le enviamos un poderoso saludo ya que es un miembro del canal del Rango Inmortal Se le agradece un montonazo el apoyo chicos Así que el día de hoy analizaremos su cuenta Y trataremos de ayudarle lo máximo posible a progresar chicos Les recuerdo que para participar en este tipo de videos hay tres formas La primera es hacerte miembro del canal del Rango Inmortal Como hizo el amigo Hiro Hamada Y participas directamente en un video de subcuentas Luego puedes hacerte otro nivel de membresía Unos más inferiores Y participar en un sorteo entre miembros Y por último está mi servidor de Discord chicos El cual el link no tienen en la descripción Tienen que unirse y allí hay un canal dedicado al sorteo de subcuentas Donde simplemente participas dándole click a un emoji de confeti amigos Así que les dejo eso allí Y empecemos con el análisis de la cuenta del amigo Que principalmente me dijo que tenía problemas para avanzar en el PEP Y le diera los consejos máximos posibles Tanto de PEP como en cuanto a los mutantes Así que empecemos desde ya Aquí como vemos en la terraza principal De hecho en la terraza central Ya nos damos cuenta que el amigo tiene el cazarrecompensas Aunque obviamente le deben de hacer falta zonas de lux Aunque aquí las vemos Así que el amigo por este lado está bien Por aquí vemos el cabloide con velocidad Ataque y respuesta Ya tristemente el cabloide va bien con velocidad Pero mejor va con forta El urgan por aquí lo vemos Aunque sin un orbe especial Debe ser que no tienes Ah no tienes Por lo menos equipale el orbe de velocidad Level 1 Me disculpo pero por lo menos chicos Porque si te encuentras con otros urgan Con fortalecimiento Evos mayores Pues sacarías ventaja en ello Por ahí tiene algo Leg Magnus Princesa espacial En la terraza del medio Vemos que tiene Oh A la sensual Acqua Punzel amigos Oh Y también en su versión de plata Nah hombre Cuando yo vea la zodíaca Está en la tienda la próxima vez Que me la compro Que me la compro Vemos que tiene Ammonía Atlántica Versión básica Buen mutante galáctico Para empezar Ojo que el amigo Tiene a Rhinogod Ay pero tiene velocidad No Y herida No F amigos Rhinotauro sin fortalecimiento No es nada amigos No es nada Tristemente Y con herida Tampoco es lo mejor Así que Ya aquí te dejo yo como tarea Colocarle vida O mejor dicho Full ataque Pero mi recomendación Cuando puedas Ponerle fortalecimiento Aquí vemos que tiene La madre de dragones Orbe de velocidad Level 4 Perfecto Ataque y debilitamiento Aunque te recomiendo Full daño Full daño Pero ese es el trabajo Que te dejo Por si sientes más comodidad Vemos que tiene Al Asylum Pero no en platino Me imagino que no le sale El Bug Maurice Por allí Pero en su versión de oro Ojo Ojo que el amigo Tiene un horno Y lo recolectamos Es Evo 51 El amigo Vemos que tiene Una cantidad poderosa De laboratorios Eso es perfecto Y de hecho Vamos a ver Como el amigo Completó Ay le di a donde no era Completó su horno O sea Este Para ver Ok Aquí no es En el investigación 7 En el 8 Tampoco Ok En el 9 Tampoco en el 9 Ah ya Completó Wow En serio Completó en la Amazonia Para donde está el de Amazonia Porque en eventos Porque en eventos No es verdad No en eventos No es Nah hombre El amigo Que pro Como Que Amigo Como tuviste Un horno Si no tienes Ah en el de reactor En el de reactor Ala pero si tampoco Ala si tampoco Ah tiene el Zeus Poderosamente tiene el Zeus Debe ser que me lo salté Por aquí Donde está el Zeus Donde está el Zeus Me lo comí Que rico Me lo comí Wow No veo el Zeus amigo Si lo ven Me avisan Amigo Como tuviste el horno Increíble Como lo habrá obtenido Bueno Creo que tengo una idea Pero vemos que aquí Tiene un Gloover Tiene dos Gloovers Perfecto Tiene a la pesadilla viviente Pero no la tiene en estrella Ojo Que tiene almidas Pero en versión básica Mutante Fachero Wow Tienes increíbles mutantes En cuanto a exclusividad Pero de resto Te recomiendo Platinar Que mutante Te recomiendo platinar El Geralt Steel Garden Veo que lo necesitas Urgentemente en platino El Asylum No tanto Más que todo Necesitas un reworkeo En los orbes Vamos a ver Que otro mutante Por aquí vemos Poderoso Tal vez puedes hacer Otro cabloide O sea Mi recomendación A los que tienen Mutante fuerte No les cambia los orbes Simplemente saca Otro mutante En su versión platino Por lo menos Saca otro cabloide Para no perder Ese orbe de velocidad Level 4 Es mi recomendación Amigos Ya saben que Con las zonas Deberías reemplazar Estas zonas básicas Por zonas míticas Porque acumulan Más créditos Porque Es una zona Cyber de esta No sé cuánto acumula Una tontería Técnicamente A los 5 minutos Ya se te llenan A los 5 minutos Amigos Así que Estarías perdiendo Mucha cantidad de créditos Por eso es mi recomendación Poner zonas míticas Las galácticas están bien Pero es preferible Reemplazarlas por míticas Estas las aumentas de tamaño Ok No se puede aumentar De tamaño Porque por esto No Si Ok Ahora si puedes Aumentarla de tamaño Aunque obviamente Era preferible De una vez Poner la mítica Así que Un poquito F por eso Que acabo de hacer Por los créditos Pero ahí te acabo De dar mi recomendación Ok De resto Eso amigos Te recomiendo Platinar Obviamente A la pesadilla viviente Al Gerald Steel Garden El mixólogo Está bien Lo tiene ahí Aunque no lo tiene Al máximo Tecnoforce También te recomiendo Platinar al Tecnoforce Apenas puedas Es un mutante Totalmente vital El Zeus No lo encontramos Así que Wow Que el amigo Tiene un montonazo De fichas Japot Aunque no es nada Recomendable Cambiar uno de los mutantes Que hay presentemente En la sala Japot Así que Hizo correctamente En ahorrárselos Así que Vayamos al pvp Para tratar de aconsejar Al máximo Ya que bueno Estamos viendo que es un video Completo El amigo Apenas va iniciando La temporada En el pvp Así que Ok Primer rival Que pues Obviamente Lo superamos En evo Aunque es la primera batalla No nos va a salir Alguien pues Correspondiente A nuestro evo Ok amigos Ataquemos a este rival Ya que en verdad No salieron muchos más Así que Nos llevaremos A la madre de dragones Nos llevaremos Al rhinotauro Y al cabloide Que tal Probemos los mutantes Full velocidad Aquí vemos Que el amigo No tiene en realidad Muchos tags Así que Como han visto Lo de su foto Perfil Y eso amigos Pues les agradecería Si le enviaran solicitud Al amigo Ya veo El amigo está avanzado Pero al final No tiene taxitos Así que Debe ser complicado Debe ser complicado Así que Pues Empecemos a atacar al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Doctor Nucleus El doctor Nucleus Debería ser el mayor problema Y luego el Dessinger Bajarnos con el tag Al Dessinger Aunque el tag Casualidad Es un lampirión Solar Es un lampirión solar Es un lampirión solar Así que F ahí Que no va a morir Ah no Si muere No había visto En cuánta vida quedó Pero muere Incluso hasta de múltiples Ventajas de la velocidad Full daño Vamos a ver Cuánta herida Le deja con un múltiples Al Bugmaurice Deben ser como Cuatro mil de herida Bueno no Un poco más Por el porcentaje Seis mil y pico Ok perfecto Mala respuesta Al cabloide de ocho mil Y rematamos Con la madre de dragones Obviamente fue una batalla sencilla Por la diferencia De Evo Y porque tampoco El rival tuviera Es que tuviera Una defensa poderosa Y bueno amigos Siguiente rival Que nos encontramos Directamente Tiene una defensa Algo extraña Lo más probable Es que tenga Algunos mutantes Doble Hens Así que Creo que aquí El cabloide viene muy bien Va a venir muy bien El cabloide El Urgan Y bueno Vamos a meter en esta ocasión Al Regulo Ayusia Y usemos el tag Del amigo Gil No voy a decir el nombre Me parece muy gracioso Pero que nos complementa Amigos Ya que Creo que principalmente Amigo Hamada Obviamente necesitas Agregar aliados Necesitas urgentemente Aliados Obviamente porque Eso te va a ayudar En campaña En PvP Y en todo lo que está Por venir En todo lo que te viene Mejor dicho En el juego Así que entramos Ahí está Gloober Rabbit Algo así Conejito Mejor dicho Uff Bueno El Regulo El Regulo Aguanta Que es lo bueno Pero lo bueno Es que lo rematamos Así que Venganza Por ese Gloober El Regulo Que se echa su escudito Ya que le puso escudo El amigo Adiós Rabbit Obviamente Obviamente Aquí se notó La ventaja Y para terminar Con el combate Usemos el tag Simplemente Para acabarlo Rápidamente Y no recibir Un múltiple Del bug Maurice Y que pues Muriera con respuesta Así que bueno Aquí completamos Un logro Gana 25 combates En el PvP Sin derrotas O sea que el amigo Estaba en racha Así que 10 puntos Ah no Sin perder Ningún mutante Wow Increíble No me acordaba De ese logro Así que vayamos Por otra batalla A ver si sale Alguien un poco Más fuerte Ok Él estaba aceptable Pero Un poquito Debo más Alto Ok amigos Otro combate más Hice un corte Buscando rivales Y como que sale Esto es lo máximo Que sale Así que es súper complicado Así que en esta ocasión Creo que meteremos Doble Gloover Y deberíamos ir súper bien Incluso Podríamos llevar La pesadilla Pero ya que no es tan platino Pues Podemos llevar Más cómodamente El Urgan No deberíamos tener Problema Con este combo Frente a lo que presentamos Porque que presente Máximo Galáctico Necro Ni idea que Wow Vaya defensa A random La que nos hemos Encontrado O sea Me podía esperar Cualquier cosa Menos esta defensa De locos Me parece Increíble Que defensa A random El motero En oro Del reactor de dioses De la arena El Gandolfus De oro O es platino No es oro Y lo que es El animus De irrealidad Ok Que pasa Ah usa tag Porque yo Jamás ni nunca Le iba a dar El daño Para matar A mi Glover Ok Ok Esperamos No amigo O sea Estoy en shock Estoy en shock Estoy en shock Estoy en shock Con esta defensa Con esta defensa No me esperaba Nada tan Random Me causa Gracia En realidad Así que Obviamente Nos vamos a Llevar 10 puntos Porque era una defensa Super random Amigos Así que Vayamos Vamos por el último combate Directamente Chicos Para seguir Aconsejando Obviamente Aquí en la defensa Presenta Mítico Necro Mítico Por 2 Full Cyber Así que Pues Lo más probable Es que Lleve Alguna Hibridación Del Mítico Con Cyber Así que Llevaremos Este combo El Zeus No lo veo Bonito Aquí Pero si veo Bonito El doble Glover O sea El mismo combo De la pantalla Anterior Usemos El tag Poderoso De Eva Aunque es una caca Totalmente Así que Es preferible Llevar cualquier Otro tag Que el de Eva Sus tag Técnicamente No hacen Nada de daño Ok Ahí está Era Namaste Roadmaster Tecnoforce Lo problemático Es el Tecnoforce Eso sí Así que Hay que tratar De bajarse El Tecnoforce Aunque el de Eva Casualidad Trae un Conchón Que saca 7500 Vaya asco De daño Ok Lo bueno Es que Aquí un múltiple Basta de sobra O sea Vaya Defensas En verdad Muy random O sea Uno se puede esperar Cualquier cosa Menos este tipo De defensa Ni siquiera Me las encuentro En mi cuenta Evo30 Vaya que rarito Son los del Evo50 Vaya rarito Son Así que Otro GG Con un múltiple Aquí culminamos Y bueno Ya les voy a presentar Ya les voy a mencionar Que es lo que tiene que hacer Principalmente El amigo Mejorar Obviamente Ya se los dije Principal tarea Amigo Hero Hamada Es que Busque Stacks En verdad Me gustaría Que ustedes Los suscriptores Agregaran al amigo Hero Que también El amigo Hero Vaya Grupos De MGG Para añadir Aliados Porque los necesita Urgentemente Tanto para darle Seguido al PP Como para ayudarte En eventos PB Y todo Y todo eso Ya sabes Que mi otra Principal Recomendación Es que puedas Platinar al Steel Garden Aunque lo veo Principal también Que platines A la pesadilla Viviente Ya cuestión De que compres Mejores orbes Que si uno De velocidad Para el Zeus Un level 4 Cuando venga A la tienda Sacar otro Rinotauro Y ponerle Forta Y todo eso Eso es mi Mi consejo Mi máximo consejo Para que mejores tu cuenta Y recuerda Lo de las zonas Míticas Que es totalmente Vital Así que En verdad Espero te haya gustado El video Amigo Jero Hamada Muchas gracias Por el apoyo Y como siempre Amigos Nos vemos En un próximo video De MGG Y vayamos A esos Saluditos Y le mandamos Un grandioso saludo Al primero De los comentarios De un video anterior Y es para el crack De TomDocXD Super saludo Para el miembro Del canal Gabino González Hernández Un saludito Que se lleva También otro miembro Del canal Chayang Super saludo Para Zayt Aguinda Saludazos Para Diego Méndez Méndez Otro más Que no se me olvida Para Mega saludazo Para Wilder Fabián Y por último Pero no menos importante Mega Super saludo Para el miembro Del canal Noe Catañeda Así que ya saben Amigos Les digo nuevamente Espero les haya gustado El video Les haya entretenido Por supuesto Y nos vemos Con mucho más Contenido De MGG Adiós 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 Gracias por ver el video.